Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy proseguimos con el Revelations 2 de Resident Evil uno de los últimos juegos para Playstation 3 y bueno, nos acompaña Jesse, que como podéis ver estamos en pantalla dividida y bueno, estamos haciendo ahora mismo el episodio 3 del Revelations 2 con Barry y Natalia, ya hicimos Claire y Moira y ahora estamos haciendo el tercer episodio con Barry y Natalia porque ya sabéis que son dos historias distintas y en cada episodio tenemos la historia de Claire y Moira y la historia de Barry y Natalia bueno, en la primera parte de este tercer episodio lo hemos dejado aquí porque hemos llegado justo a este habitáculo con esta puerta número 4 en el cual tendremos que intentar abrirla y me imagino que tendremos más puertas para abrir, ya que están numeradas pero bueno, vamos a continuar porque tampoco quiero hacer un episodio de horas entonces vamos a hacerlo en distintas partes y bueno, sí, no podemos abrir esta puerta si venimos aquí está cerrada entonces ahí hay un agujero por donde está Natalia ¿y qué pasa? ¿qué hay? hostia, no, que me deja subir visualiza todo ya, calla, calla no, aquí me la... tengo que subir sube, niño ah, que tengo que dar yo, ¿qué coño hace? me llevo aquí sin la gris espera, espera, visualiza a la derecha vale, ese es mi primer portalón ¿no? vete para atrás un momento vale, por ahí es que ya pasabas una puerta de más ¿y qué pasa? ahora sí, voy para aquí hay más, por este lado pero aquí pero a mí es para la izquierda mire para la izquierda evita la vista ah, vale, lo que pasa es que se estaba moviendo el zombie no, no sí, nunca abrí yo ¿qué pasa? aquí, eh, eh mantén pulsado no, no, pero yo estoy por poder ¿qué coño hace? yo abro la puerta Natalia, buen trabajo vale, ya, para vale, y luego de atrás ¿y ya por dónde sigo? ¿usted dónde está? ¿cuándo está? ¿qué arrepiento como bajo? tú tienes que continuar por arriba no 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 Marri hay algo ahí ten cuidado coño coño, que yo no tengo ni un puto ladrillo y hay muertos aquí amazo joder aquí hay otro espera no, mierda viene un bicho lo maté natalia, mira a ver si puedes abrir esto yo lo abrí, barrio no sé si es coño hace el monstruo el monstruo ¿qué tal de ti? hostia, sí me acabo de dar cuenta joder y viene el monstruo wow, y tienes uno, dos, tres, cuatro y viene el monstruo desde aquí ver bien te va otro por el suelo y ahí, cuidado y viene el monstruo y no lo maté le di en la puta cabeza y ahora ves ahí vale, pero sí espera, voy a utilizar un espera, espera ¿por dónde conmigo voy? Perry, disparale a eso vale, espera quita ahí no te muevas te voy a dar cosas no, no ves, porque tengo que ir a mal porque me hacía ahí hay algo ahí me hacía ahí un muerto vale no puedo pasar pólvora ahumada perfecto tienes tres hierbas verdes perfecto yo ahora aquí puedo coger munición espera un momento tú lo viste hay un muerto justo me tengo que hacer a la manivela ya, rubí calla, niña que ya te he oído joder hay algo ahí ten cuidado es un miraval Perry, disparale a eso gracias mira, mira hay uno ahí y yo así no puedo vale, espera quieta no te acerques más pero no aquí hay algo hostia espera, quieta el monstruo que viene el monstruo hola, mira solo tres disparos tres muertos espera, me voy a subir aquí porque aquí tengo que no se levante que no se levante ya pasé vete por ahí para la derecha y por ahí para la derecha tienes que saltar no, vale tienes que volver para atrás tienes que llegar a esa esquina no, para atrás para ir más para delante no vuelve no oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marri! ¡Dispárale a eso! ¡Marri! ¿Hay algo ahí? Tengo cuidado. ¡Marri! 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 ¡No puedo pasar! ¡Marri! ¡Este! ¡Sí, aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¿Lo ve? ¿Lo ve? Creo que aquí hay algo. Ahí abajo del suelo. ¡Se está acercando! ¡Marri! ¡Dispárale a eso! ¡Ay, cómo! ¡Se está acercando! ¡No puedo pasar! ¡Marri! ¡Este! ¡Se está acercando! ¡Ahí no! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Más abajo! ¡Marri! ¡Dispárale a eso! ¡Mira! ¡Tengo uno aquí! ¡Se está acercando! ¡Tengo uno aquí arriba! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No puedo pasar! ¡Ya abajo ahí! ¡A la izquierda! ¿Qué puedo seguir? ¡A hasta aquí viene un bicho! ¡A hasta aquí arriba! ¡Natalia! ¡La compuerta! ¡Ya tengo! ¡No, pero no le des aún! ¡No! ¡No! ¡No me hagas caso! ¡Joder! ¡No! ¡Ahora! A no ser que te vengas más. ¿Te viene alguno más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia Hostia, ya hay una caja Vale, para que tenemos que llegar a aquella caja Bien Munición de pipa, bien Tú sube por la derecha No No Échate para atrás Se está desmando Ahí, dispara Muerto Vale, sigue por... No, ven Por aquí Por mi lado Ay, no Mira, aquí hay munición Coge No, te pás Sube por un lado de su otra escalera Por esas Claro Sube No No sé Eso es trampa Oh, otra vez me la he vuelto a afogar, al límite. ¿Qué coño? ¿Topatio? No vuelvo a ver estos putos raúles, ya total. ¿Tienes que volver para atrás? O vuelve tú. No, porque el camino es por donde estoy yo. No tiene nada más, y por eso vengo por aquí, yo digo, por eso me voy a encontrar en mi puto ya, por eso no puedo bajar, pero no sé. Por ahí, y a la derecha, al fondo derecha y subí escaleras. Bueno, y tira el ladrillo, mire con el fastidio. No puedo ver otro. Tira, tira, tira. Bien, seguimos con la misma misión que es salir de las alcantarillas. Ya, ya sabíamos, sí estamos ahí, por el mar de Dios. Ya. Ah, sabíamos. Ahora sigamos el rastro de Huesca. Vale. Ahora sigamos. ¡Busca a Alex! No tienes por qué venir conmigo. Quiero ir contigo. Yo también quiero saber la verdad. Disparo. No, aquí otra vez, eso no te suena. Bueno, más bien... Hace tiempo de esto debió de ser algún tipo de vida. Bueno, pues por lo menos hemos salido de las alcantarillas, que ya es un avance, y bueno, por hoy lo vamos a dejar así... Lo vamos a hacer en partes cortas, para que el episodio se haga más ameno, porque son demasiado largos, y suelen ser entre una y dos horas la durabilidad del episodio. Entonces, por lo cual, vamos a dejarlo por hoy, finalizar esta segunda parte del tercer episodio, y vamos a proseguir a finalizar el episodio con una tercera parte. Bueno, pues por hoy lo dejamos, que ya hemos hecho un gran avance y hemos salido de las alcantarillas, y ahora tenemos como nuevo objetivo buscar a Alex. Alex Wesker, que no es un hombre, es la mujer del principio, que ahora mismo es una bruja. Y bueno, por ahora ahí lo dejo, y lo dejamos para el final del episodio. Gracias a todos, un saludo, y nos vemos en la tercera parte del tercer episodio. ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau!